No hace falta estar presente en la Casa de la Abuela o entre pinos negros. Los cuadros de Arturo Miñanas son como una imagen real de estos paisajes de la raya transfronteriza entre la provincia de Salamanca y el país vecino, Portugal. Piezas que se muestran en la sala de exposiciones del Palacio La Salina de Salamanca, un espacio por el que han pasado desde artistas consagrados hasta otros noveles. A propuestas institucionales o más institucionalizadas y también a pintores particulares incidiendo especialmente en los salmantinos, en los nuestros. Para eso debe estar una institución de carácter provincial como es la Diputación Provincial, para amparar a los artistas de la tierra, aquellos que de manera silenciosa, sin alzar la voz, pero pisando fuerte en el mundo del arte, como es el caso de Arturo, pueden y hacen posible el que nos sintamos en primer lugar orgullosos de los nuestros, de los artistas salmantinos, y en segundo lugar podamos deleitarnos con propuestas como la que en este caso Arturo Miñanas nos hace. Tenía muchas ganas de que me conocieran en Salamanca, porque en otros sitios, en Ciudad Rodríguez he puesto muchas veces y en otros sitios ya me conocen, pero bueno, aquí quitando un poco el mundillo de pintores y eso, pues no soy tan conocido entre la gente, y esto es una oportunidad para que la gente vea mi obra e ir haciéndome un nombre aquí también en la capital. Nacido en 1958 en Barcelona, a principios de 1993, decide embaucarse profesionalmente en el ámbito de la pintura y es a finales de ese año cuando se traslada a vivir a Ciudad Rodrigo. Muy vinculado a Ciudad Rodrigo y a la tierra de Ciudad Rodrigo, que es Arturo Miñana, y es precisamente la luz. Es un excelente apurelista y está vinculado, como decía, a las tierras de Ciudad Rodrigo, a la Encina, también a Portugal, y en estos momentos a la capital, porque vive muy cerquita de aquí, vive en Santa Marta, aunque ha vivido durante más de 20 años en la ciudad de Ciudad Rodrigo. En su oficio profundizan la técnica del dibujo, el óleo, el agua y el color como señas de identidad. Enseñanzas que además puede transmitir y tiene esa vocación de transmitir su conocimiento a los más jóvenes desde su faceta como profesor. El pastor con perro, donde la mirada se humedece aportando un halo melancólico y al mismo tiempo diáfono. Lo mismo sucede en obras como El perro lector, una escena urbana de un pequeño pueblo luso o en la casa de la abuela. Para este pintor, la muestra permite al visitante acercarse a algunos de sus trabajos más significativos. Para mí son significativos, y también tenía oportunidad de que me los cedieran para la exposición, pues también los he aportado. Uno en concreto solamente, que es mío, de mi colección, y luego todo lo demás, lo que voy haciendo últimamente. Aquí, este último de aquí, por ejemplo, es ya de Salamanca, porque es aquí al lado de, al lado de, ¿cómo se llama? Bueno, de Villares y por ahí, ¿no? Ya empieza a ser campo de por aquí, tipo de las muñas y tal. Y lo demás, pues era casi todo, pues, de donde he vivido y las cosas que me encuentro cuando viajo a Portugal o cuando voy por el campo. En estas 36 obras, Arturo Miñana aporta su visión casi fotográfica del entorno de la raya en la frontera entre España y Portugal. Óleos, acuarelas y aguadas plasman un entorno rural, sus animales o sus habitantes, todo ello bajo el nexo de la luz. Y es que en Miñana apenas se pueden apreciar restos de lo urbano. El campo, los animales, el paisaje y las personas que viven en el campo son temas recurrentes en Arturo Miñana. Pero yo añadiría dos. Uno que ya he comentado, que es el título de la exposición, La Luz, cómo el artista es capaz de poner de manifiesto los contrastes lumínicos de manera magistral, como sólo él sabe hacer. Y sobre todo, un tema recurrente en todos ellos. Unido al tema del campo, me lo ha dicho él justo antes de comenzar, un tema que es común a todos, la nostalgia. Esa parte menos visible de su obra, pero que podríamos decir que la gran mayoría de las obras que aquí se muestran tienen como temática común, aparte de las que ya hemos dicho, la nostalgia. La Luz Amiga atrae inevitablemente la mirada del espectador, aproximándole hasta ese instante que Arturo Miñana ha querido captar en cada uno de los 36 trabajos. Un recorrido por espacios naturales que se añaden a piezas de autores como Lázaro Hernández, que bajo el título de Luz y de sombras hoy, mostraba a través de su pincel las distintas etapas que ha vivido, unas marcadas por los paisajes más oscuros y otras por entornos más claros. O de José Antonio del Castillo, que presentaba por primera vez en esta misma sala una selección de obras de los últimos 30 años, óleos, grabados, acuarelas y esculturas de gran realismo. Un ciclo de artistas que ahora se cierra con las obras de Arturo Miñana, en La Luz Amiga, una muestra que se podrá visitar hasta el 30 de marzo en el Palacio La Salina de Salamanca.